Vamos a decir que tienes un problema de dolor cuando alzas el brazo así. Te voy a dar un solo consejo con uno y vamos a ver cómo mejoras. Esto va a ser relativamente rápido. Vamos a trabajar todas estas... Bueno, me voy a... Así mejor. Ahora, vas a necesitar que una persona te ayude. Vamos a decir que tú eres la persona que le duele el hombro. Te vas a acostar boca arriba porque te vamos a trabajar esta parte de aquí. Tú eres la persona que está aquí y alguien te está ayudando. Esta parte es la que te estoy comentando que vas a trabajar. Todo esto lo vamos a estirar suave. Igual te iba a decir no doloroso, pero no. Sí, sí molesta. Cuando hacemos esto, sí molesta, pero tampoco es para llorar. Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar la palma, mira. Con esta parte de aquí vamos a hacer este tipo de movimiento en esta zona de aquí. Alzamos cuidadosamente el brazo. Nos recargamos el brazo ahí y esta parte ahí. Como si quisieras estirar, masajear, suave. De repente es mejor que la persona no tenga camisa, pero toda esta zona suavemente. Vas a estar ahí. ¿Qué te gusta? Aproximadamente 30 segundos, pero todo esto, todo esto, aquí, 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 un ratito. Ya después de un ratito darle así, lo que puedes también agregar es alzar un poco más el brazo sin que le duela y seguir haciéndolo por otro ratito. Relaja el brazo. Bien, tiene que soltar el brazo. Después de esto, mira, la persona descansa y esperamos que te gusta. Un minutito, después de ese minuto, checa a ver si el dolor bajó. Hay muchas más cosas por hacer, pero esto seguramente va a ayudarte mucho. Si aún continúa mucho dolor, hay muchos videos. Aquí arribita te van a aparecer opciones para que vayas a ver videos al canal. Sobre hombro, justamente. Suscríbete, etcétera, etcétera.